Desde los 7 años de edad tocas el piano, instrumento que te ha abierto camino musical y profesional dentro y fuera del país. Contanos, ¿cómo fueron tus inicios? A los 7 años empecé mis estudios porque mi papá vio algo que yo no sabía que tenía. Yo tocaba unas perchas y unos baldes de mi mamá y se los quebraba. Y él tuvo una visión de que yo tenía algún talento musical e inmediatamente él buscó cómo buscar una escuela de música para matricularme y llegué al Conservatorio Autista, que ahora es el Conservatorio de Música de la Universidad Politécnica. Y así empezó todo. A los 10 años u 11 años yo empecé a tocar en una iglesia, en la iglesia del barrio. Era una iglesia cristiana, todavía sigue la iglesia ahí. Y ahí empecé. Entonces yo siempre digo que mi entrenamiento musical, más que en la escuela, fue en la iglesia porque en la iglesia te encuentras todo tipo de voces, todo tipo de entonaciones, todo tipo de interpretación musical. Entonces yo ahí aprendí a tocar cualquier tipo de ritmo y ese fue el inicio. Ya hablando de escenarios de una manera más profesional, recuerdo que Mario Rocha, que es un tenor nicaragüense, ahora reside en Costa Rica, él me invitó a un evento de música folclórica, recuerdo. Me parece que eso fue como en el 2000, 2013. Entonces ahí empezó todo y ya luego otra persona que estaba en ese concierto me vio tocar y me llama después. Y así ha sido como una cadena de contactos en el momento de estar interpretando las canciones. Compartí escenarios con muchos artistas, la mayoría de artistas nicaragüenses. Pero yo creo que uno de los momentos más icónicos como pianista fue acompañar a Normelena Gadea, que siempre le he tenido un gran cariño y siempre he sido admiradora de su voz. Estar con Normelena en el escenario es uno de los momentos que más he disfrutado. A tus 22 años luchaste contra una enfermedad por ocho años. Te desahuciaron y los médicos te daban solamente dos años de vida. ¿De qué manera este instrumento musical te acompañó en este proceso? Uno cuando le ve la cara a la muerte, se hunde en el abismo más profundo. Y yo siempre he dicho, aunque tenía a Dios a mi lado, aunque tenía a mi familia, aunque tenía a mis amigos, ninguno de ellos me consoló como me consoló la música. Y claro, en la música está Dios, en la música está el amor de la familia, ya sabes, pero el instrumento, el piano, fue mi salvavidas en ese momento. El piano también te ha abierto camino y acompañado en tu proceso migratorio. Desde hace cinco años estás en Noruega. ¿Cómo llegaste a ese país? ¿Escandina o Caterina? Fíjate que los planes eran ir a trabajar a España. Yo salí de Nicaragua con cartas de recomendaciones de embajadores, con cartas de recomendaciones de personalidades para trabajar en ciertas organizaciones en España. Llegando a Madrid, tres días después, tenía una invitación de una amiga para irla a ver y tener una corta visita de cuatro días. Y recuerdo que el último día le dije a mi amiga, fíjate que tengo un contacto de un británico que vive aquí, y es cantante, cristiano, pero yo no hablo inglés. Me dio bastante temor, me dio ansiedad de ir a tenerle que hablar a este británico, y bueno, pero lo hice, y me contestó, nos reunimos en una cafetería, y yo creo que la conversación fue un desastre, porque no sé lo que le dije, pero inmediatamente él me dijo, mira, a dos cuadras de aquí está una iglesia donde yo trabajo, y ahí hay un piano. Y recuerdo que me dijo, enséñame lo que sabes hacer. Y fuimos a la iglesia, y él abrió las puertas de la iglesia, y lo primero que veo es un piano de cola en el altar de la iglesia, y me fui directo. Ya sabes, pero ese momento fue un momento revelador para mí. Fue un momento como de consuelo, de refugio, porque después de salir de Nicaragua, dejar a mi familia, venir a Europa sin ningún plan, encontrarme un piano cinco días después, fue... Yo siempre digo que ese fue como el abrazo que todo inmigrante desea tener en el momento que piso una tierra nueva. Bueno, empecé a tocar, y Edward me dijo, vos sos la persona que había estado esperando. O sea, no pasó ni dos minutos cuando él me dijo eso. Y al momento, cinco o diez minutos después, llegó el pastor general, y me escuchó tocar, y me preguntó, ¿qué estás haciendo en Noruega? Y le dije, ando visitando una amiga, pero me voy mañana. Entonces el pastor general me dijo, cancelar tu viaje, aquí hay apartamento, aquí hay piano, aquí tenés comida, y así es como llegué a Noruega. ¿Cómo ha sido tu trayectoria artística en ese país? Como inmigrante, las oportunidades son pocas y únicas, fíjate. Todo ha pasado de una manera bastante increíble, porque me recuerdo que un mes después de estar en Noruega, un músico cubano me contactó y fui a tocar con él, y en ese evento cubano había otros músicos, y lo mismo que me pasaba en Nicaragua me empezó a pasar aquí. Me empezaron a contactar por medio de las interpretaciones que yo hacía en los eventos. Empecé a tocar con bandas cubanas, con bandas noruegas, estuve tocando en una big band de otra ciudad, con 25 músicos, jazz y unas cuestiones así. Yo no toco jazz, pero tengo la capacidad auditiva para imitar bastantes ritmos. Y así ha pasado. También he tocado con un grupo de latin jazz. En Dinamarca tocamos en el festival de invierno de jazz de Copenhague. He ido a Suecia también a tocar. La mayoría de las veces estoy tocando con bandas, son hombres los que toco. Entonces las mujeres en el escenario musical como instrumentistas son bastante escasas. Entonces la gente se sorprende. Recuerdo que en el concierto de jazz, en el festival de jazz de Copenhague, entró toda la banda y yo fui como la penúltima a entrar. Y claro, la gente pensaba que yo era la cantante. Y me siento al piano y escuché así como varias voces diciendo ¡Ah, una pianista! Entonces eso es bonito. Desde hace tres años trabajas como repertorista y musicoterapeuta para personas con capacidades físicas y trastornos mentales en una escuela de arte y cultura en Noruega. ¿Cómo ha sido esta experiencia? El trabajo que yo obtuve en la Casa de Cultura fue inicialmente porque fui a tocar un concierto, me recuerdo, y el director de la escuela estaba ahí y me vio tocar y dos, tres días después me estaba escribiendo, fíjate, Caterin, que hay una plaza abierta para trabajar en la Casa de Cultura como pianista. Pero él me dijo, hay siete noruegos aplicando, hay siete candidatos aplicando. Y me voy dando cuenta que los candidatos tenían maestrías y doctorados en música y yo me frustré y yo dije, bueno, ¿qué cuesta con intentarnos? Mandé mi currículum, me hicieron la entrevista. El martes, fíjate, a primera hora me estaba llegando un correo que había sido seleccionada para el puesto. Ha sido interesante trabajar con todos ellos porque definitivamente te muestran cómo el ser humano debería de ser. Esta gente, este grupo de personas, hay cero envidia, hay cero competencia en ellos, hay cero juicio. Creo que se sienten bastante contentos de tener a una pianista extranjera tocando con ellos. Les he enseñado muchos ritmos latinos. Ya saben lo que es merengue, ya saben lo que es bachata, salsa. Y han cambiado los nombres. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Los Rockeros y ahora se llaman Los Latinos Rockeros porque todo el rock se los pasé a ritmos caribeños. Estás próxima a lanzar tu primer disco musical. ¿Cómo se llama y de qué trata? El disco se llama A Nicaragua con amor. Cuando uno firma la carta al final, en el pie de la página uno pone con amor, Catherine. Entonces para mí este título representa una carta enviada a Nicaragua que va con todo el amor que yo le tengo a mi país. Este disco fue grabado en Madrid, fíjate, gracias al apoyo de un filántropo nicaragüense, Jaime Lacayo. Él vio un video de Camilo Zapata que yo grabé recién llegada a Noruega en iglesias donde estaba el piano y Jaime me llamó en enero 2022 y me dijo vi tu video, lloré cuando escuché el Nanda y Meño, no hay siquiera apoyarte. El disco se está dividiendo en dos partes. Ahorita se va a lanzar la primera parte de seis canciones. Seis canciones que vienen piezas, composiciones de nuestros compositores, Carlos Mejía o Toda la Rocha, Justo Santo. Vienen folclor nicaragüense con recopilaciones de Erwin Krieger. Yo siento que el disco es bastante sencillo, pero refleja la esencia de la música, de la raíz de la música nicaragüense. Catherine también está formándote como gestora cultural de proyecto y desarrollando una iniciativa para jóvenes artistas nicaragüenses de barrios precarios. El proyecto, que lo he llamado Musicaragua, ya está dando sus primeros pasos. Este año pude conseguir fondos noruegos para cubrir los gastos de seis nicaragüenses que van a viajar a República Dominicana a un intercambio cultural con estudiantes con capacidades diferentes de Noruega, de Colombia y de Dominicana. Entonces me siento feliz porque la raíz del proyecto es apoyar integralmente a personas viviendo en barrios vulnerables de Managua por ahora, personas con talentos escondidos. Esa es la raíz del proyecto para darles una beca de música académica y que a través de la música ellos encuentren un mejor medio de vida, una mejor calidad de vida, mejores oportunidades en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!